Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que en el día hay tan solita Sáquen a bailar a la güera, que es así que es manchaguera Sáquen a bailar, hace novia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, que es así que es manchaguera Sáquen a bailar, hace novia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sáquen a bailar, salquen a bailar Sáquen a bailar, salquen a bailar Salquen 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 a bailar, salquen a bailar Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa, no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa, si la mano le duele la abuela también los oídos y está la cabeza. Porque tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es barratear. Música No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar, no le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar, pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar. Música Porque tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es barratear. Música 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 Para mi compadre Ernesto Salas y mi comadre Saludos en Acapulco. Música 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 Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Mejor búsquete otros amores Que la vida está llena de triunfos y fracasos Mejor búsquete otros amores Que la vida está llena de triunfos y fracasos Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Ay corazón ya no le llores Ay corazón no le hagas caso Música ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo 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 Niaíto Dice así, atención Firme Oído más Vaya que lío No, no, jeje Uy, 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 uy Música Tongo 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 Niaíto Tongo Niaíto Tongo Niaíto Y lo baila en la calle Tongo Niaíto Lo baila en el conche Tongo Niaíto Por un cubierto que en el baile Tongo Niaíto Lo baila en la escuela Tongo Niaíto Tongo Niaíto Tongo Niaíto Tongo 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 Niaíto Tongo Niaíto Tongo Niaíto Epa Uy, ya Je, je Dios mío de mi vida Cuánta alegría esta noche Que va, vaya, fue Beñamos Báilemos Nebo Ritmo Un río Pegado Y sabrosito Le baila Y cerquita y pegadito Vamos A bailar Lo becaíto Beñamos Báilemos Nebo Ritmo Un río Es sabroso Tongo 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 Niaíto Tongo Niaíto Tongo Niaíto Tongo 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 Niaíto Tongo Niaíto Tongo Niaíto Y lo baila en la calle Tongo Niaíto Lo baila en el conche Tongo Niaíto Por un cubierto que en el baile Tongo Niaíto Lo baila en la escuela Tongo Niaíto 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 La va a bailar en la calle, la va a bailar en el conche Tongo ñaí, por un tubito que en el baile, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí, tongo ñaí Y la va a bailar en la playa, cuando estren los camiones, oyendo mi radio Tongo ñaí, leyendo el estereo Tongo ñaí, tongo, 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 tongo ñaí, 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 tongo ña La hormiga señores Ahora voy a contarles lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje esto me sucedió En la casa de Torres, por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros, la hormiga me picó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó y Torres no me defendió Ahora voy a contarles lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje esto me sucedió En la casa de Torres por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros la hormiga me picó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó y Torres no me defendió Y esta es la sabrosura Del requinto Nada más y nada menos Que el mismísimo Zurdo El zurdo Dennis Y ese acordeón Y ese acordeón negro Como suena allá en la costa chica oaxaqueña Y nos fuimos Hasta la costa No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así Bonito, bonito, así Qué sabroso, traguito Ya estoy entrando en calor Andale, andale Andale, andale Y ahora entramos al ambiente Y ahora entramos al ambiente Muévete, muévete Muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristóteles o nariz Hoy es Superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, revirito! Y por ahí en los controles ¡Más sin llorcero! ¡Mueve se nos está pasando! Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas ¡La papa! ¡La papa! ¿Quiere la papa? ¡Hey! ¡Vamos, buenísimo padre! ¡Vamos, buenísimo padre! ¡Vaya por todo el hermoso estado de Veracruz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 buen consejo, ya no sigas de chismoso, te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso. Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravilla, parece marea la fea, su nariz un poco grande, parece ametralladora, y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora. Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero. Sus pies me tienen loco, su modo de caminar, porque ella se bebe un poco, parece que va a volar, todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz. Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea, aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero. Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha, una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha, que veja tan atrevida. ¿Dónde había tantas muchachas? Que veja tan atrevida. ¿Dónde había tantas muchachas? Que veja tan atrevida. ¿Dónde había tantas muchachas? La muchacha me sacaba, borracito por el ron. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. En la puerta de la negra hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. Ay, la hojita, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita, la hojita se va a caer. La hojita se va a caer. De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Hoy no más, y este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Ortiz Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me callo la dos, me callo la dos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Saludos a Tepic Nayarit Andamos roletes en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Damos roletes en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 nao, nao ¡Para Veracruz! Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Recorrimos la vaina que llevo a la avioneta Andamos ruletes con la camioneta Andamos ruletes con la camioneta En una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos roletes en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Corona La maleta y lo oculto, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos. El Pelón Chipano. Javi. Coronao, 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 Coronao Y nos fuimos Y nos fuimos se pone su cajita, y cuando va a la playa se pone su cajita, y cuando se ponen todos los cachetes se le pone colorado, 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 colorado. Revolotea la colita, revolotea la colita, revolotea la colita, revolotea la colita, y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes se le pone colorado, y los cachetes se le Me ponen colorado, colorado, colorado Ay piqui, 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 piquita Tutupa, 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 tutupa Rico Yo teo una novia que es cajetona Yo teo una novia que es cajetona Y cuando yo me enojé ella solo me huya Y yo teo palmito Y yo teo palmito Yo teo palmito Yo tengo un anote aquí, esta bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando van a son los cachetes se le pone colorao, 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 colorao Le bolotea la colita, le bolotea la colita Le bolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes Y los cachetes se le pone colorao Y los cachetes se le pone colorao, y los cachetes se le pone colorao, colorao, colorao Producción es PIPO Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso Y nos vamos a San Fernando Pemegro de Hispana Con el amigo Alberto Regalado de la Mendo, Beto Junior Ahí para amigo Jesús de la Rosa, Zabacuspana Gózalo, gózalo, gózalo Que suele la hueva, que suele la hueva Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso Sa, 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 sa Cadereo, 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 cadereo Hay piqui, 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 piquita, tutupa, 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 rico Yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me lo juegue solo me contestamos bien los cachetes Yo tengo una novia que está bien guarita, yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando va la playa se pone su tachita y cuando va la playa se pone su tachita Y cuando pone sol los cachetes se le pone colorado, 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 colorado Le volotea la colita, le volotea la colita, le volotea la colita ¡Y los cachetes! ¡Y los cachetes! ¡Y los cachetes se les pone colorado! ¡Colorado colorado colorado! ¡Muévelo! ¡Muévelo bezalo! ¡Vaya manera! ¡Vaya manera! ¡Muévelo sapparrita! Muevelo zaparrita, ese cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Voy a venir y cadereo Voy a venir y cadereo Vámonos bailando ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! Pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu traición ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La primera vez ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Ya le canté a mi chacagua y le cante yo a mi pueblo Ahora le voy a cantar a los ángeles del cielo Ya le canté a mi chacagua y le cante yo a mi pueblo Ahora le voy a cantar a los ángeles del cielo Mientras que el ritmo del bajo ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Mientras que el ritmo del bajo ustedes sigan bailando Que yo moriré contento y ustedes sigan gozando Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Un saludo especial para Zaquilino, Ángel y Jesús Hernández Jr. ¡Claro! Un saludo para toda mi gente de Chacagua Para que lo bailen Ahí les dejo mis canciones para que sigan gozando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ahí les dejo mis canciones para que sigan gozando Que mis siete compañeros se las seguirán cantando Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya se despido de ustedes el señor Jesús Hernández Ahí les dejo mi conjunto para que sigan pa' delante Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Claro que sí Y también con ese tema saludamos A Félix de la Rosa Y sus tijeras Córtale compadres, córtale, córtale Y ese acordeón a Dian Ruiz Que suene, que suene Así, así De manera Claro Y también enviamos el saludo Con mucho cariño Para la familia Ruiz Rodríguez Allá en la 20 de noviembre Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Ya me voy, ya me despido, ya no tengo más que hacer Ya le canté a Margarita y a la morena también Oye René Contreras Nos fuimos Ya sabes quién es Playa Brava Tropical Música 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 Voy a vender mi casa Ya para que la quiero Ya no canta el Cezontle Ya no canta el Quilguero Vendiendo mi casita Me marcharé muy lejos Para que nadie sepa Si estoy con vida o muero Ella murió en mis brazos Una mañana de primavera Sus ojos se cerraron Mira en su rostro Muchas tristezas La quería ver mejor Yo me desesperaba Al ver que se moría Que su alma se escapaba Música Vendiendo mi casita Me marcharé muy lejos En donde nadie sepa En donde nadie sepa Si estoy con vida o muero Ella murió en mis brazos Ella murió en mis brazos Para que la quiero Me falta su amor Se vende mi casa Pues ella murió Para que la quiero Me falta su amor Se vende mi casa Pues ella murió Para que la quiero Me falta su amor Me falta su amor Se vende mi casa Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto Esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega a mi mujer Si no trabajo Me pega a mi mujer Si ando de arrecho Me pega a mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega a mi mujer 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 A mí me pega a mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega a mi mujer Si ando bien guapo Me pega a mi mujer Si no le cumplo Me pega a mi mujer Si ando de arrecho Me pega a mi mujer 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 A mí me pega a mi mujer El negro costeño y su acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo en Atlanta, Georgia Y ahora le vamos a cantar con amor a la chunchaca de ella Hace años escuché hablar de ti Y sentí mucha curiosidad por ti Porque eres muy sencilla de cantar Y también pa'l pueblo fácil de bailar Te amo chunchaca, te amo chunchaca, te amo chunchaca Por sencilla y fácil de poder bailar Te amo chunchaca, te amo chunchaca, te amo chunchaca Por sencilla y fácil de poder bailar Que alegría cuando ya te conocí Te agradezco que me has hecho muy feliz Y te prometo que nunca vas a acabar Porque los flamers vamos siempre a pregonar Te amo chunchaca Te amo chunchaca Te amo chunchaca Por sencilla y fácil de poder bailar Te amo chunchaca Te amo chunchaca Te amo chunchaca Por sencilla y fácil de poder bailar Y esto lo dedicamos Con mucho amor para ti chunchaca Que tanto nos has dado ¡Ai, ai, ai! Música Te amo chunchaka, te amo chunchaka, te amo chunchaka Por sencilla y fácil de poder bailar Te amo chunchaka, te amo chunchaka, te amo chunchaka Por sencilla y fácil de poder bailar Te amo chunchaka, te amo chunchaka, te amo chunchaka Por sencilla y fácil de poder bailar Con saborcito a pulpo, la mosca ciega Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene un choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Charanguense Charanguense Soy, 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 soy El Chalipumbo Viene el choca, choca, choca Ya cayó en mis zapatos Le di con el matamosca Pero por lo siguió volando La mosca siguió volando Y también siguió chocando Choco con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Su, 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 su Con saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Que golpazo se llevó Charanguense Cha, charanguense Charanguense, abuela Charanguense 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 Su, 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 su Y vaya un saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Si señor Con cariño Su amigo el pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle Le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo Pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela Y a chimuela se quedó Ay, mijito Me pegaste, me pegaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega Sí La mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba gonda la mosca ciega ahí se ahogó Fineció Se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!